En evento realizado en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, se entregaron 15 patrullas bien equipadas a la Policía Estatal, esto con el fin de eficientar el trabajo. Es un honor dirigirme ante ustedes para expresar mi gratitud al Gobernador Alejandro Tello por las gestiones que se han realizado desde las diversas áreas de esta Administración con el propósito de que la Policía Estatal Preventiva reciba una primera dotación de 15 patrullas para la cual tuvo una importante participación el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Las unidades que estamos recibiendo este día cuentan con características físicas y tecnológicas que ayudarán a los elementos policiales en sus recorridos por todo tipo de terrenos en resguardo de la población zacatecana y la persecución de presuntos delincuentes, ya sea por zonas urbanas y rurales, carreteras federales, estatales y caminos vecinales y de terracería, y mantener una comunicación permanente en casos de emergencias que pudieran afectar a la ciudadanía. Son camionetas pick-up, doble cabina, modelo 2017, con transmisión automática de ocho velocidades, cuentan con radio, equipo móvil, torreta, sirena y tumbaburros, con capacidad para garantizar la integridad física de los elementos en casos de persecución y de apoyo, balizadas como patrullas de la policía estatal, con pintura y emblemas con la calidad necesaria para evitar una falsificación, por lo que cualquier unidad clonada sería fácilmente reconocible. Sus equipos de radiocomunicación ofrecen la certidumbre de comunicación en cualquier parte del territorio estatal. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, informó para 20TV Noticias, Oscar Hernández.